¿Qué tal Latinoamérica? Les habla yo Milomar el Tío. Esto es para enviarle un saludo bien especial a los fans de La Máquina de Guerra, Franco el Gorila. Toda esa gente que también son parte de la IT Family VIP, que apoyan a Franco y que me apoyan a mí. Gracias por ese apoyo incondicional que le dan a nuestra música. Bendiciones y pues se puede dar un junte por ahí prontito, así que pendientes mi gente. Gracias por el apoyo, fans de La Máquina. Bendiciones de parte de E.T. ¡Sube el volumen! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!